Fue demorado por la policía de la provincia, acusado en realidad de un hecho acaratular, que está por el momento así caratulado, este señor que mandaba o enviaba mensajes de texto a chicas adolescentes, menores de 17 años, donde las invitaba a salir, las invitaba a conocerlo, a mantener alguna relación sentimental. Esto se conoce tras la denuncia de una mamá de una de las víctimas. Es allí que se puede localizar a este señor y finalmente detenerlo el día de ayer en el Parque San Martín, donde se había concretado una cita falsa para poder descubrir qué eran las intenciones de este señor. ¿Qué edad tiene esta persona? Es un hombre de 41 años, con domicilio en el barrio 20 de Junio, que ya está puesto a disposición de la justicia. ¿Tiene antecedentes ya por este tipo de actitudes esta persona? Se están averiguando cuáles serían sus antecedentes. Cabe destacar que el día de ayer se le secuestraron dos teléfonos celulares que van a ser sometidos a pericia para poder verificar lo que la mujer denunciaba acerca de los mensajes de texto. ¿Se trata de un trabajo de inteligencia que se venía haciendo por parte de la policía, ya con antelación, digamos, como para llegar a dar con su detención? Sí, era un trabajo investigativo que ya se estaba realizando, como le decía, tras la denuncia de la mujer, para evitar cualquier situación o hecho delictivo que quizás esta persona pretendía cometer con las chicas.